¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ánimo, bro! ¡Ánimo, ánimo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Capitán Zero. Capitán Zero tirándonos paro. A ver. Vamos a hacerlo moderador. Banda. Yo creo que lo voy a hacer moderador porque el paro que tira Capitán Zero... Yo creo que se lo merece, Banda. Yo creo que se lo merece, Banda. Yo creo que se lo merece el moderador. A ver. Un momento, Banda. Déjame revisar el directo. Voy a dejarme bajarle volumen para que no escuchenme doble. Ok. Está bien, Banda. Creo que era... Barra. Mod. A buscarlo. Capitán. No, bro. El anuncio salvaje. Cero. A ver. A ver. Creo que... ¿Cómo era? A ver. Creo que era así. Aprovecha, bro. Oigan. Qué bueno que este fue uno corto ya que hay veces que son un poco más largos. Así que aproveche, bro. Aproveche. A ver. Veamos si esto funciona así. O si no, lo configuro casi de forma manual esto, Banda. Ok. Ahí está, Banda. Ya está, Banda. Ya está. Disculpenme mi voz. Ando un poco medio raro. Ahí está, Banda. El 5 es el legendario moderador de Capitán Ceronda. Como les digo, tira mucho paro y hay que aprender. Ya la Banda hay que valorar eso. Ojo. Hasta tengo... Vean esto, Banda. Lo tengo en otro idioma. No entiendo nada, la verdad. Ay, bueno. Para que vean esto. Lo tengo... No sé qué idioma será esto. ¿Chino? ¿Japonés? ¿Coreano? ¿Tiene pinta de ser japonés? A ver. Yo lo que entiendo de japonés, esto es como un no. Esto creo que es un su. Esto no me acuerdo. Era como un po. O no sé, Banda. Banda. No. Sepa qué es esto, Banda. Chino. Está medio raro, Banda. Ojo, el quinchín. Ahí con sus emoticanos. Ojito, Banda. Ojito, Banda. Chino. Dere, Banda. Sepa qué onda con el idioma. Ya luego lo configuro o así lo dejo, Banda. De todos modos me sirve para aprender otro idioma. Es que a mí me encanta el anime, Banda. Yo el anime, pues, uno solo. Y es algo que me termine perdiendo. Ok. Creo que era acá arriba. Esto no sé ya ni qué sea. Porque como... No tengo el español. No sé qué signifique. Pero esta es la sala, Banda. Ya lo medio recuerdo a memoria. Muchas gracias, bro. Cuídate mucho. Gracias por pasarte. Es que, no sé. Debería continuar la serie de Dead Island. Ahí sí tiene razón. Quinching. El Lobo King. Porque la serie de... Dead Island la dejé pendiente. También quiero terminarla. No sé cuándo. Necesito buscar un buen momento para agregarla. Ya que más o menos estoy más centrado en Poppy Playtime. Y Minecraft. Minecraft y Poppy Playtime. Ya le doy un poco de descanso, Banda. Vamos a poner el código. 69. 5. 40. 69. 5. 48. 8. No te preocupes, pero tómate tu tiempo. No pasa nada. Solo tengo dos días para poder usar la PC. Pues hay que aprovecharlos, bro. Porque los días son muy limitados. Entonces está bien, bro. Podemos hacer lo de Minecraft. Podemos continuar lo de Minecraft Java. No sé si ya tengas lo del este. ¿Cuál es de América del Sur? Está bien, bro. No sé yo ni en dónde estoy conectado de peligro. No sé, estoy conectado en otro servidor o quién sabe. Pero está bien, bro. No sé si ya tengas el Minecraft Launcher para continuar con la serie del Minecraft Java. O si no, puro Dead Island. No me acuerdo si tenía retocompatibilidad. Porque una vez creo que lo intentamos y no funcionó muy bien. Pues ya casi no recuerdo la verdad. Ya luego haré memoria, banda. Me preocupo después. Vamos a darle, banda. No sé qué medida en esas letras. Yo realmente... El japonés como que no se me da bien de momento, banda. Intenté aprender japonés hace tiempo, banda. Pero tampoco crean que lo domino a la perfección. Aún hay algunas palabras que se me complican. Ya que lo que tiene el japonés es que son el kanji, banda. Es que igual aprendete el acero no es tan complicado. Pero lo que es el kanji es un dolor de huesos enorme, por así decirlo. Que son casi dibujitos. Que dependiendo de lo que tenga cambia mucho el significado o el sentido de la oración. Así que como les digo, por eso es complejo o complicado, banda. No llegué, pero bueno. Pero en cuanto al resto de palabras no es tan complicado. Nada más, eso, banda, se complica. A decisión de eso, pues el resto va bien, banda. Creo que no voy a clasificar en esta partida por andar de confiado, por andar de flipado. Intento llevarme a hacer esto con calma. Saltemos. Aquí esperemos. Te animo, banda. Nos vamos a clasificar. Con que clasifique el... ¿Cómo se llama? El Capitán Cero. Es una victoria. Creo que sí clasificó o no estoy seg... Bueno, hagan salirme, banda. No te preocupes, pero yo tampoco llegué. Vamos a ver otra vez la sala. No pasa nada. Ok, aquí no. Eso es para ver como los... ¿Cómo se llama? Los marcadores. Ya luego quiero ver qué es esa cosa morada. No sé qué será el español. Tendré que luego traducir, banda. Pero no te preocupes, Capitán Cero. Yo tampoco llegué, bro. Me quedé ahí demasiado. Vamos a poner otra vez el código. 86. 3. 51. 11. 8. 83. 86. 35. 86. 35. 11. También lo pongo en el chat por si alguien más quiere copiar y pegar y no se mortifiquen, banda. Ahí lo tengan un poco más fácil. Ok. Ahí lo tenemos, banda. Vamos a darle ahí con el 5 veces legendario del Capitán Cero, banda. De todos modos, también tengo ganas de ver a Bebetroman. Ya tengo mucho que no lo veo. Como un directo, dos, incluso unos cuatro o cinco. A lo mejor me lo topo más tarde, o no creo, banda. A lo mejor ya está dormido. Pero mientras tanto, pues, a buscar partida. También quiero continuar la serie del Ultimate Custom Night. Pero antes de eso quiero... ¿Cómo se le llama esto? Antes de esa serie quiero... Quiero jugar todos los fallos de Freddy's del 1 hasta el Sister Location. Para entender cómo funcionan los animatrónicos y no se me complique. Ya que realmente es medio caótico para mí, por así decirlo, banda. Ya que no entiendo mucho el qué está pasando, el cómo se juega o el gameplay. Pero ya luego iré aprendiendo el cómo jugar. Pero antes, bueno, digo, una vez pasando ya todos los fallos de Freddy's, ahora sí al último Custom Night. Para entender un poco el cómo hacerlo, el realizarlo. Aquí hay que saltar que luego nos caemos. De puro milagro me salvé, banda. Milagrito en esa parte. Saltemos. Saltemos a esta parte. Ya el otro va a llegar, pero no pasa nada. Aunque no seamos el primero, al menos llegamos. Vamos a aprovechar esto también a nuestro favor. Casi, banda. Aprovechemos esto ya que nos ayudó el pana. De puro milagro llegamos. ¡Ojo! ¡Qué pro, banda! Llegó en primer lugar. Vamos a hacer el bailecito que nos enseñó el bebetrón, banda. Era así medio raro, medio abstracto. A ver, ya me voy a ir, banda. Ya tengo miedo porque no se me vaya a ir la onda. Vamos a clasificar, banda. ¿Por qué se ve como Stanley? No estoy seguro, bro. Bueno, ya estás clasificado. No sé la mera verdad, bro. Pero bueno. ¡Vamos, oficial! ¡Usted puede! Ahí llegue. Ahí está, banda. SKM Stanley. Sí, eres como el ninja, bro. El que tiene como este sombrito. Miren, aquí está. El SKM Stanley. No sé qué me estará diciendo. Soy el que llegó primero. Claro, bro. Me parece con ese nombre. O no sé si se me haya buggeado el juego por tenerlo en otro idioma. A ver, aquí entiendo que es Muha. Muha. Chinaide. Chinaide. No sé qué significa Chinaide. Pero hay otro kanji que no entendí. A mí seguro. Mira, aquí está. Es esta personita, banda. Es el que anda de sombrero. Miren, vamos con él, banda. Ahí está. El que está saltando es este mera, banda. El que está en esta esquinita. ¡Ojo! ¿Vieron eso, banda? ¿Cómo se recuperó? Qué pro, banda. Qué pro. Allá lo tenemos, banda. El pana. El broda. ¿Quién sabe por qué tendría así el nombre? Pero, no sé. A lo mejor se... Se creació. O no sé, banda. A veces pasan cosas raras en los juegos. Ok. Sobreviví sin hacer nada. Aquí lo seguimos teniendo, banda. En esta parte está nuestro compañero. Ya estamos en la final, banda. El milagro. Recuerdo que antes de las primeras partidas que tenía del StamGuy de plano no clasificaba. Voy a después de tantas partidas ya clasifique. Si me preguntan por qué juego más el StamGuy que el FallGuy es que realmente no lo sé. Pero la verdad que tiene el StamGuy es que también puedes jugarlo en celular. Puedes jugarlo en Android. No te tienes que multiplicar por eso, banda. Así que eso ya es como una victoria, por así decirlo, banda. ¡No! Se tiró por mi culpa, banda. Me siento mal por eso. I am feel so bad. Creo que ya ganamos. Creo. A ver, no debería cantar victoria, pero como estamos muy arriba, creo que ya le hicimos. Nomás si no me confío, ya lo logramos. Si me confío, ya perdí, banda. Nomás hay que no confiarnos. Voy a irme con mucho cuidado, como les digo. No quiero confiarme. Ya valí, banda. Me confío de más. De puro milagro sí llegué. Bueno, vamos a seguir con esto, banda. A ver, ya queda uno. Espero que sea el pana. Sí, banda. Creo que queda él. Vamos a darle la victoria. ¡Adiós! ¡Wii! A ver, tenemos salto, banda. Esperemos que sí sea Capitán Cero. ¡Sí, banda! ¡Ojo! Y si le queda el de este japonés, banda. Si le queda por el estilo que tiene, banda. Muy bien jugado. Se la ripó el pana. A ver, banda. Si me da mucha risa. Disculpe que me ría. Una disculpa. No lo hago por burlarme. Pero sí me parece medio curioso. Que conviene también el nombre en japonés. Queda. Buen juego. Tú también bien jugado, bro. Si le queda el que tenga el sombrerito, la katana. Luego más las letras en japonés, banda. Si le queda, banda. Si le sabe el pana, el brother. Y pues GG, bro. Well played. Bien jugado, pana. Bien jugado. Vamos a darle, banda. Ya mañana intentaré continuar. Es que no sé, banda. Quiero agregar el Dead Island. Pero no sé cuándo ni cómo agregarlo. El que sí sé cómo agregarlo es el... Se me fue el nombre. El Project Playtime. Ese sí sé cómo agregarlo. Buen juego. Estoy aprendiendo alemán. ¡Ojo! El idioma del pintor. Está muy bien, bro. El alemán. Y aparte creo que en Alemania tiene muy buenas cosas. Creo que el sistema educativo en Alemania es muy bueno. No recuerdo el porqué. Pero sí recuerdo que era muy bueno. Por ejemplo... Creo que en Alemania, en cuanto a los estudios. No sé si tenían como una propia cafetería. Pero tenía muchas cosas buenas en Alemania, banda. Así que... No sé, banda. No sé. Era muy bueno. Con eso les digo todo. Me agarré de intentar los pasos de este Capitán Zero. Me recuerda a Bebetroman cuando se acaban los ProTip. Ya me imagino el Capitán Zero, banda. Aprendiendo el alemán, banda. Bien Pro. ¡Ojo! El Capitán Zero sí le sabe a los ProTip, banda. Vamos a hacer un de este saltito. Aquí saltemos, banda. ¿Y qué? Pero, banda. Ahí va rucheando a la velocidad de la luz. Debería intentar aprenderme yo también a hacer eso, banda. Aún no lo domino del todo. Pero ya en un futuro, banda. Vámonos por aquí y pasemos. ¿Me puedo quedar por aquí, banda? X de banda, la mera verdad. Creo que para clasificar hay que nomás ir a la meta. 3K de punta. ¡La Mirgen, bro! ¿Cómo van a hacer para juntar tantos? ¡Qué gigafro, bro! Ya luego intentaré en un futuro. Si no te interesa algo de las recompensas actuales, puedes esperar un poco, bro. Yo voy a clasificar por si acaso. No quiero confiarme. Si no te interesan mucho las recompensas actuales de los puntos, te recomiendo que te esperes. Ya que en un futuro voy a agregar otras recompensas. Te voy a decir algunas de las ideas que tengo. Lo que he pensado a corto plazo, a lo mejor ponerme a cantar un pedazo de canción de banda. O decir algo, o no sé, banda. Me falta para la que quiero. Ok, vamos a ver con qué nos sorprende el Capitán Zero, banda. Tengo algo de miedo. No sé con qué me vaya a salir, banda. Ya creo... Ya creo... Generalmente no recuerdo cuáles de todos son los 5K. Pero sí recuerdo que hay como varias cosas para el 5K, banda. Oigan, no había visto esto de Hot Wheels. ¡Lol, banda, lol! No había visto, como les digo, esto de los Hot Wheels. Esto para mí es algo muy nuevo. La mera verdad, banda. No lo conocía, desconocía de esto, banda. Pero la Virgen, banda. La Virgen con esto de los Hot Wheels. Vamos a esperar. Pero, banda, como les digo, yo desconocía mucho de esto. Pero pues ya acabo de descubrir algo nuevo. No, banda. Yo creo que no voy a clasificar ya ni modo. No, banda. Yo creo que no clasifico. Vamos a saltar. Ok, saltamos aquí a la izquierda. Vámonos, banda. Creo que la Juana es de puro milagro. Clasifico. Vámonos, banda. Vámonos por el... ¿Cómo se llama? El verde. ¡Banda! ¡Miren! Hay como un vehículo. ¡Qué chido, banda, esto! Oigan, esta actualización de la Mega Rifaron. Los de... ¿Cómo se llama? Los de... Stam Guys. Esto del carro. Me parece algo muy novedoso, banda. Me gustó esto, como les digo. Igual la forma de controlarlo está algo complicado. La mera verdad, banda. Es algo complejo el cómo funciona. Ojo, banda. Ha sido más suerte. Yo creo que más suerte no puedo tener. Vamos a seguir con esto. ¡Banda! ¡Qué chido esto, banda! Desde el momento, ahorita vuelvo. Pero qué chido, banda. Qué chido. Oigan, pero en serio. Pero qué padre. Esto de los carros. Me sorprendió mucho. Una disculpa, como les digo. Por la gananza. Pero me sorprendió mucho esto de los carros. Yo creo que Stam Guys está poniendo mucho de las pilas. Con los mapas que prenden. Digo, los mapas que ponen. Disculpenme que hay que confundir el vocabulario. Pero eso de los mapas me gustan. Me agradan, banda. Porque en serio. Eso de poner carros me parece muy novedoso. Yo no sabía que había carros en el Stam Guys. En el Fall Guys. Pues se esfuerzan, banda. Se esfuerzan. Pero yo creo que el Stam desde el momento me está gustando más. Qué pro, bro. Eres aquí el más rápido. Se me hace que eres el nuevo Toretto. Hombre, no. Tú vas a la velocidad de la luz. Tú rushías, bro. Se nota que no, por nada. Eres el Samurai. Bien pro, banda. Bien pro. Hay que seguir los pasos del Samurai. Yo vi una cosa muy rara. Que era como pasarse los rayos láser así. Podría intentarlo. Pero no sé, banda. Si me sale bien, pego con un clip. Pero es casi muy arriesgado. Bienvenido, Nesiku. A ver. Déjenme leerlo, banda. Va a estar complicado por los rayos láser. Pero vamos a leerlo. Ok. Bienvenido, bro. Bienvenido. Gracias por tu ok. Quédeme ver el desafío. Ok. Estamos al 25%, banda. Cuando el desafío lo completemos. Lo que va a suceder es que vamos a traer el Find out of Freddy's 1. Bueno. Ahí se calcinó a alguien. Nada más falta uno, banda, y ganamos. Toma. Le va a dar la victoria de Capitán Zero, banda. Él se lo merece. Todo lo que se esfuerza. X de banda. Vamos Capitán Zero, tú puedes, bro. Muchas gracias, bro, por ayudar con el desafío. Muchísimas gracias. Ya estamos cerca, banda, de los 10.000. Como les digo, cuando terminemos los 10.000 puntos, vamos a... X de banda. Pero igual se esforzó el pana. Cuando terminemos con los puntos, voy a traer el Find out of Freddy's 1. Mínimo dos horas de directo. Mínimo, o hasta que me pase el juego, lo que suceda primero, banda. ¿Y cómo estás, Nesicum, guión bajo Chan? ¿Cómo andas, bro? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Qué me cuentas, bro? Bienvenido, bienvenido, bienvenida. Si quieres jugar, eres... Te costó. No te preocupes, bro. ¿Ganaste? Pero no te preocupes, bro. De todos modos, sí estuvo complicado esta última. Esta es la sala para quien se quiera unir. Todos son bienvenidos. Vamos a esperar si aquí sigue Nesicum, guión bajo Chan, por si quiere unirse. Lo esperamos un rato, de todos modos. Ahorita mismo no hay prisa. De momento, pues, habló, banda. Pero, pues, te la rifaste, Capitán Cero. Llegar en varias pruebas en primer lugar ya es un gran logro, banda. Aguanta. Ok, claro, pero no hay problema. Yo te espero mientras voy a checar mis skins, a ver qué tengo. A ver, veamos mis skins. Realmente como... Bueno, esto sí lo entiendo, lo de las gemas. ¿Qué es esto, banda? XD A ver, veamos esto. Esto me interesa, pueden que me encuentre cosas buenas. A ver, mientras voy a revisar, yo creo que el tema... Sí, de mis skins. Creo que era en esto, donde están como las cabezas. Este es el normal. Este es casi el normal, pero de estilo mujer. Ponte nombre. ¿Cómo me pongo nombre, bro? Bueno, ya que como lo tengo esto en... En chino, japonés, banda, está complicado. Voy a dejarlo en el estumble de Lee, banda. Voy a dejarlo así. Porque combina con... A ver, igual... Si fuera igual un personaje masculino me lo pondría, banda. Pero me acabo de dar cuenta que es femenino. Voy a dejarlo como Tex Miller. A ver, vamos a revisar, banda. Déjenme cambiar de pantalla por si acaso. Pero veamos... Donde dice player. Ok, player. Ok, puedo cambiarlo. Vamos a ponerlo Lindego. Ok, banda. Ahora sí ya lo voy a volver a poner en la pantalla. Bueno, para los que quieran cambiar de nombre. Les voy a explicar el cómo hacerlo sin que se mortifiquen. Ya vi que no se muestra nada raro. Para cambiar de nombre te vas a este apartado. Como dice nuestra personita de nombre. Te das aquí. Le das aquí. Luego aquí ya puedes cambiar de nombre. La primera vez gratis ya después te cobran. Así que ponga mucho cuidado con el... De este nombre. Ok, mientras vamos a hacer la sala. ¿Qué es esto, banda? Son como desafíos. La virgen manda a la virgen con eso. Oye, bro. ¿Y qué significa este color morado que aparece? ¿Qué significa el español? Hice cas... A ver, voy a leerlo, banda. Voy a leer esto. Esto es como casu... A ver, esto no sé qué letra era casuta. Creo que era ta... O da... Creo que era... Ka... Su... No sé si era... Ta... Kasuta... A ver, esta letra no estoy seguro si sea ta, banda. Pero... Es casu... Mu... Esto no sé qué significaba, banda. Y otro mu... Kasutamu... Sepa, banda. Sepa, japonés. Antes estudié. Esto es... Esto no es Hirahana. Esto es como... Katakana, más o menos, creo. Ya no recuerdo ya mucho, banda. Hay una tuerca arriba a la derecha. Creo que se refiere a esta tuerca, banda. Pero igual ya estoy bien con esto de cambiar el nombre. Por si acaso voy a revisarlo. A ver qué me encuentro, banda. A ver, veamos, banda. Veamos cómo le digo qué me encuentro con esto. A ver, veamos. Qué puede que me encuentre con esto. Déjame explorar la tuerquita. Ojo, también aquí puedo cambiar... El idioma. Miren, banda. Agresivo con el de arriba. Ya tengo ahora sí el español. Veamos. Qué es esto, banda. Partida personalizada. Gracias, bro. Gracias. Oigan, tremendo para meterlo el Capitán Cero. Aquí iniciándome cambiar el idioma. Estuvo muy equis esto, banda. En... En vez de... La vida es medio crazy, por así decirlo. En serio, banda. Nomás puedo decir equis a todo esto, la verdad. La solución a mi problema será la tuerquita. La solución a tuerquita. La ahorita va a aparecer como idioma. En idioma, pues nomás lo cambias. Y ya, banda, lo ponen en español por si a alguien le pasa esto. Pero qué crazy, banda. Qué crazy esto. Bueno, mientras les paso el código para los que se quieran unir. Y realmente, como les digo, eso no me lo esperaba. Son algunas cosas que voy descubriendo. Porque hay muchas cosas que yo desconozco, por desgracia, banda. Lo bueno es que ya después se van aprendiendo, por así decirlo. Ok, de mientras voy a realizar también qué se pueden hacer con los puntos. En lo que se van uniendo, banda. Ok, ya se unió. ¡Ojo! Ya se cambió el nombre a Cap Cero, banda. Qué pro, banda. Ahí tenemos al Cap Cero, banda. Así nos vamos a batallar para identificarlo, banda. Qué pro, banda. Qué pro, qué pro. Qué pro. Vamos a darle mientras, banda. Estamos muy cerca, como les digo, de llegar a la meta. No sé cuánto tiempo quede para el desafío. Quedan como... 14 horas. La virgen, banda. Ya no queda casi nada. Voy a tener que ya después subirle un poco más la dificultad. Gasté 100 gemas. No, bro. Siento mucho eso. Porque juntar las gemas es complicado. Obviamente que la gente que tenga, pues, la oportunidad de poder meterle dinero. Pues no mate ya tanto, banda. Pero... No, de banda. La gente de Free To Play, yo creo que sí se le debe complicar esto. Y creo que entré a la sala de los insanos. Que miren, banda. Aquí como la gente rushea. Andan muy, muy pro, banda. Andan a la velocidad de la luz. Andan ahí que vuelan. Tomemos derecha, ahora izquierda. Y pues subamos, banda. No sé, banda. El Cap Cero, banda. Mírenlo nomás cómo le sube, banda. Cómo va, cómo avanza. Aquí me di cuenta que no puedo, como así decirlo, arriesgarme tanto. Incluso puedo esperarme. No tengo prisa. Aquí tranquilito. Vamos a hacer el Pro Tip que nos enseñó Bebetron, banda. El memoria es Bebetron. Bebetron aún sigue. No vino este directo, pero no pasa nada. ¡No! Voy a seguir intentándolo, banda. Tengo fe, banda. Tengo fe en el Pro Tip. Casi, banda. Casi, casi, casi. Esperemos que haya clasificado Cap Cero, banda. Vamos a ver en dónde está. No lo veo. No estoy seguro si haya clasificado. No lo alcancé a ver, banda. Nay. Bueno, banda. Vamos a salir de la sala. No te preocupes, bro. Hay unas que se ganan y otras que se pierden en esta sala. Estuvieron bien recios. Yo las vi cuando vieron la luz. Ahí corriendo, banda. Con saltos. No te preocupes, bro. No te preocupes. La próxima se gana. Y si alguien se quiere unir, aquí está la sala, banda. Todos son bienvenidos. No pasa nada. Pero no te preocupes, bro. Así pasa. Unas se ganan y otras que se pierden. En todo modo, los otros hacen más fuerte. Yo después de caerme 50 veces. Ok. Creo que esa es la sala. Como les digo, para todos los que se quieran unirse, pueden unirse. Todos son bienvenidos. ¡Ojo! Tenemos hasta el Kit Kit, banda. Vamos a dejarlo. Esperemos que se una el Capitán Zero, banda. ¿Se imaginan que Capitán Zero sea el Kit Kit, banda? Estaría medio crazy. A ver, vamos a esperar, banda. Ya sería muy, muy crazy que se haya cambiado nombre dos veces, banda. Ya está. Podríamos ponerle otro apodo. Así que... Cuando mi mamá dice, pasa. XD, banda. Oigan, en peligro salen buenos memes de este directo y yo ni encuentro. No, no te voy a pegar. Pásale, pásale. No te preocupes. No te voy a hacer nada. No te voy a pegar. Oye, mamá. ¿Y por qué tienes esa chancla? Oh, no, no. No es para nada, mijo. Usted pásale. Usted pásale. Pero, mamá. ¡Que usted le pase, mijo! O algo así, banda. ¿Quién sabe? Ya me dejó de tanta tontería. No sé si Kit Kit sea Capitán Zero, banda. ¿Será Capitán Zero? A ver. Vamos a esperar, banda. ¿Quién sabe? Pues, imagina que Kit Kit sea Capitán Zero y yo ni en cuenta. Pero, pues, por el caso, como le digo, no hay prisa. Me puedo tomar las cosas con calma, con tranquilidad. De todos modos, la vida es muy limitada como para vivir estresados. Ok, ya tenemos a Capitán Zero, banda. Ahora sí vamos a darle. ¿Y si alguien se quiere unir y no se alcanzó a unir? El... No lo quería decir yo, pero... A veces hay gente que dice los memes por mi banda. Es que no sé, banda. XD, por así decirlo. Igual, esa persona se esfuerza mucho para hacer sus videos. No soy una multicuenta de él, aclaro. Yo soy lindeo, banda. Él es él, yo soy yo. Pero sí le echa muchas ganas en sus videos, banda. Yo a veces veo sus clips porque me aparecen en YouTube. Y están divertidos. O también cuando va a hacer como reviews o unboxing de comida. Y la forma en que abre la comida y se expresa, banda. No sé. Es un buen streamer, youtuber, banda. Obviamente que todos tenemos dificultades o problemáticas, por así decirlo, banda. Es normal, ya que la vida no es color de rosas, por desgracia. En veces la vida puede ser algo despiadada y cruel, pero pues... ¿Qué se le puede hacer, banda? Vamos a subir por aquí. ¡Ojo, banda! Están jugando casi el fútbol con esta bola de nieve. Vamos a hacer un saltito. De todos modos, aquí andan todos bien, bien, bien insanos, banda. Andan todos corriendo la luz. Aquí hay que intentar llegar rápido. Hay que hacer como estos saltitos para llegar más rápido. Aquí ya no hay que hacer ningún salto. Aquí nada más hay que llegar y clasificamos de una banda. Esperemos que por favor clasifique nuestro sub. Bueno, clasificó al kit kit, pero busquemos al capitán. Por favor, que haya que clasificar al capitán cero, banda. ¿Clasificaste? Creo que sí, bro. Creo que sí, banda, dijo Wii. Aquí tenemos al kit. No lo cansé a ver, banda. Muy bien, bro. También tenemos al kit... Kit... Kit Kat, creo que era Kit Kat, banda. Bueno, ahí tenemos a dos, banda. Si alguien se alcanzó a unirse, se puede unir a la siguiente ronda, en la siguiente sala. No se preocupen, no hay prisa. Todos son bienvenidos. Cualquiera puede unirse. Aquí no hay nada de criterio para elegir gente. El que quiera y pueda, únase. No hay problema, banda. Aquí todos son bienvenidos. Ahora, banda, hay que intentar llegar rápido. Que aquí, como les digo, son casi toda gente bien pro, banda. Que estos sí le saben a las jugadas. Vayamos con mucho cuidado de que no nos metan un bolazo en toda la cabeza. Ya casi digo otra mala palabra. De puro milagro no me metieron en el bolazo. Ok, eso no me lo sabía que se podía pasar por arriba. Porque como les digo, aquí son gente muy pro, banda. Ya perdí mucho tiempo. Yo creo que ya no voy a clasificar por esos segundos que perdí. Vayamos, banda. De todos modos de puro milagro puede que clasifique. Voy a intentar irme por el medio. A lo mejor con algo de suerte llego. Aquí tenemos al Capitán Cervaro. ¡Ojo! Miren, tiene ahí como el de este... También clasificó el Kit Kat. Oiga, ya estamos los tres. Pero el de este... Su outfit no lo había visto. Esto es de un científico... A mad científico. Un científico malo. Científico loco. Científico crazy, banda. Aquí lo tenemos, banda. También tenemos al Kit Kat. Este como el de este futbolista. Ahí lo tenemos, banda. Los dos panas. El legendario. El 5 veces legendario Kit Kat. Con el 5 veces legendario. Y moderador Capitán Cero, banda. Y pues... ¿Por qué pasa, banda? ¿Por qué pasa con esto? Evita los tracers. Ok, los láseres. Vamos a intentarlo, banda. Vamos a ver qué tan pro es el... Sub, banda. El Kit Kat. Ojo, como se mueve, banda. Yo creo que sale bien, bien pro, banda. Tengo fe, banda, en ellos. Yo creo que la final va a ser entre ellos. Entre el Capitán Cero y el Kit Kat. O falta que haya alguien más pro. Y yo ni en cuenta. Ok, mientras voy a tener cuidado. Porque a mí se me va mucho la onda. Y puede que termine perdiendo, por así decirlo. Ok, me vine muy arriba. Casi me meten un rayo láser por una parte de mi cuerpo. No sé, por la cabeza. Me parten el cerebro. O lo que quedó de mis neuronas. Aunque no sé, banda. La universidad consumió la gran mayoría de mis neuronas. Por así decirlo. Ya que realmente la universidad era demasiado pesado. Todo lo que tenía que estudiar y leer, banda. Era demasiado. Pero igual me sirvió para madurar un poco. Le agradezco a la universidad porque me ayudó a madurar algo. No soy la persona más madura en la actualidad. Pero al menos la cantidad de inmaduro que era antes. Ya no soy tanto. De puro milagro no me quemé, banda. Pero bueno. Como digo, maduré un poquito. No tanto, pero un poco. ¡Banda! De puro milagro. Bueno, ya ni modo. Vámonos a ver el Capitán Cero y el Kit Kat. Capitán Cero y Kit de vacas. Vamos, Kit Kat. Tú puedes, bro. Tú también puedes, Capitán Cero. Tengo que apoyar a los dos para ser parejo. ¡Vamos! ¡No! Bueno, Kit Kat, tú puedes, bro. ¡Lo ganó, bro! Lo hizo el Kit Kat. Muy bien, bro. Muy bien hecho. ¡Sí! Ojo, hasta saca los prohibidos. ¡Ja, ja, ja! Muy bien hecho, Kit Bantas. Saca los prohibidos. Y no te preocupes, Capitán Cero. Hay algunas que se ganan y otras que se pierden. A lo mejor en la próxima va a ser la tuya. Pero, ojo, el Kit Kat, banda, encima de la risa se sacó los prohibidos, los del Michael Jackson, banda. ¡Ganó, bro! Una victoria es una victoria, bro. Mira el apositivo. Lo bueno de tener rivales tan buenos o tan profesionales es que vas aprendiendo de ellos. Habrá gente que a lo mejor no le gustaran los desafíos, pero a otra gente pues sí, banda. A veces es bueno competir, pero de forma saludable. El Kit... Kit Kit. No, Kit Kat. ¡No, bro! ¡Perdóname! ¡Perdón, bro! ¡Perdón, bro! ¡Perdón, bro! Disculpame si fue mi error, banda. El Kit Kit Kit. Y yo le digo Kit Kat. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, banda! A ver, vamos a esperar un poco a ver qué le dice el Kit Kit. Acerca si hacen el uno contra uno. Yo nomás me quedo viendo. Si no quiere, pues nos sentamos una en grupo. Esperemos su respuesta, a ver qué nos dice. Bueno, vamos a darle una nomás en lo que lo piensa. Ya después vemos, banda. Espera que piense un poco. A ver, estaría bueno ver un uno contra uno del Kit Kat y el Capitán Zero. Si pongo yo uno contra uno contra el Capitán Zero van a ver que me van a partir la mandarina. Pero pues, XD, banda. XD. ¿Y pues qué más les puedo decir? Ya casi es Navidad, banda. Ya tienen pensado lo que van a hacer para Navidad. No sé, por ejemplo, convivir con seres queridos. Hacer repostería. O no sé qué les guste hacer en Navidad, banda. Yo en Navidad yo creo que me voy a poner a hornear pasteles o pan, en pocas palabras. No sé por qué, pero me gusta mucho la repostería, lo que son los panes. Yo y los panes somos casi uno solo, banda. ¡No! Bueno, ya caí, ni modo. Así que no sé, banda. Son como las cosas que más me gustan y me agradan. Vamos a intentar hacer esto rápido, que ya valí, banda. Vamos a rushear rápido, banda. Que si no, pues termino valiendo. Rápido, banda. Hay que hacer esto quickly, fast. Podría incluso irme por la izquierda. Ok. El de este tiburón también me empuja. Eso no lo sabía. Pero ya voy descubriendo algo nuevo. Vamos a brincarnos. Tomemos derecha ahora, porque llegamos por la derecha. ¡Ojo! Es el KitKat, banda, que anda con el puño. Ojito, banda. No lo sabía. Digo, el KitKit. A lo mejor se está vengando porque le dije KitKat. Ay, banda. Fue mi error, banda. Era KitKit, no KitKat. Yo ando ya pensando en otra cosa. Vámonos por aquí. Hay que confiar en los protips de Bebetron, banda. Aunque no me salga, hay que intentarlo. Todo sea por Bebetron, banda. Que sus protips que me enseñó no sean en vano. ¡Sí, banda, sí me sirvieron! Bueno, ya casi, banda, llego. Casi, casi, banda. A menos creo que sí llegó el KitKit. Y veamos si también llegó el capitán. Creo que sí llegó, banda. Ahí vi el científico. Así que ya está, banda. Sí, banda, sí llegó. Ahí lo tenemos, banda. Ojo, a la parte se van a hacer el uno contra uno. Si es que llegan a los dos al final, banda. Esto es como el libro que no se me vea la onda. Que es KitKit, no KitKat. Cada banda KitKit. Como decir, es más, hasta me van a decirle niño al cuadrado por Kit al cuadrado. Ya que es dos veces, banda. Bueno, ya algunos se enteran el chiste, otros no. Porque acá no van a hacer esos chistes. A algunos les gustaron y otros que no hay. Pues hay que respetar, banda. El respeto ajenos y milagros. O que vamos a ver, banda. Aquí tenemos el KitKit. Aquí tenemos al capitán. El capitán es el científico y el KitKit es el futbolista. El que le sabe a los proti, banda. Veamos cómo le va el capitán cero, banda. Ok, de momento aguanta. Veamos el KitKit. Ok, el KitKit. Ahí la lleva, banda. Aguanta muy bien. El capitán cero ahí le sigue, banda. Inventándose de esta maquinaria. Sus máquinas. Y el KitKit ahí, banda. Bueno, ya todos utilizan el puño o esa skin. Igual está potente. X de banda. El que aplomo, de este aplomo lo de este. Y vamos otra vez al KitKit, banda. Vamos a buscarlo. Creo que sí clasificaron. Sí, ahí está el capitán cero. Y el KitKit creo que también clasificó. Ahí están, banda. Se van a hacer casi el uno contra uno. El KitKit y el capitán cero, banda. Vamos. Ánimo a los dos. Ánimo. Que yo no gané, banda. Yo me divierto viendo cómo ganan los subs. Puede que a mí no me vaya bien. Pero si a ellos les va bien, ya es como una victoria. Y ojito, banda. El mapa de los Hot Wheels. Vamos a enfocar a los dos. Aquí tenemos al KitKit, banda. Como les digo, el futbolista. Y el capitán cero es el científico. Además hay que mantener un ojo. Y mire la banda por donde se va el KitKit. ¡No! Le metieron el puño. No, banda. Pobrecito. Vamos a seguir viéndolos. El KitKit no se desanima, banda. Él sigue intentándolo. Así debería ser la vida, banda, que te tiren. Tú sigue intentando. No te rindas. Sigue luchando. Puede que la vida sea despiadada y cruel. Pero si tú no te rindes, vas a lograrlo. El que persevera alcanza. Ok, ahí va el capitán cero. Voy jugando a los carritos, banda. Ahí la lleva bien. Ok, ya rebasó. Ahí va, banda. Veamos el KitKit a donde llega. Ok, KitKit va casi al último lugar. Pero no pasa nada. Ahorita se recupera. Sigamos con capitán cero. Ok, capitán cero lo lleva. Ahí va dando la curva. Se choca, pero no pasa nada. Él se esfuerza. Está a punto de rebasarlo, banda. Casi rebasa ángel. Estamos con el KitKit. Ok, KitKit ahí la lleva. Está a punto de llegar a la curva. Ya casi los alcanza. Capitán cero está por llegar, banda. A ver, en la final, banda. Capitán cero y el ángel. ¡No! Bueno. Genimo, banda. Al menos lo intentaron. Estuvieron cerca de la meta. Ganó el pavo. Ganó el pavo. Ganó el pavo. A lo mejor es donde quizás, banda. Por ahí el pavo se la rifó, banda. El pavo no quiso hacer la comida de año nuevo. Prefirió mejor ganar en lugar de que se los coman. Pero muy bien hecho, KitKit. Y muy bien hecho, Capitán cero. Unas se ganan y otras se pierden. Y hay que, pues, entender eso. ¿Qué pasó, bro? Es un uno contra uno entre tú y yo, bro. Explíqueme, bro. Si es uno contra uno entre tú y yo, pues. Yo jalo. Como sería en México, banda. Yo jalo. Sé que voy a perder, pero igual yo jalo, banda. ¡Ojo! Si quieren... Vámonos a una personalizada. Disculpenme el que se haya unido. Ay, no. Aquí no es. Déjenme hacerla personalizada. Voy a ponerle tres rondas. Pongo una ronda. ¿Cuántas rondas quieren que ponga? ¿Una o tres? ¿Dos? Voy a dejarlo en tres jugadores. Nomás para nosotros. Pues nomás se pone dos rondas. Pon láser. Ok, vamos a poner entonces láser. Voy a dejarlo para el último mapa, el de láser. No. Ok, capitán cero. ¿Tú qué mapa quieres, bro? Voy a dejar el del kit kit, el de láser. Ok. Láser en el uno. ¿Y tú qué mapa quieres que ponga, bro? Déjenme quitar entonces este mapa. Vamos a poner esto. Ahora se pone aquí el de los láseres. Busquémoslo. Vamos a ver. Aquí está banda láser. Láser en el uno. Blocks láser. Ok, déjenme buscar. Blocks dash. Blocks. Blocks. Ok, aquí está. Blocks dash. Vamos a darle banda. Ahí está. Déjenme asegurarme que estén bien. El número uno. El láser. Creo que el láser está un poco más arriba. Ice. Bueno, igual creo que ya lo seleccioné. Vamos a dejarlo. Vamos a darle. Vamos a aceptar. Vamos a darle banda. Ahí está. Láser y blocks dash para cada uno banda. Ahí está el código. Pero banda, vamos a ver. Yo ni en chiste voy a clasificar. Pero para las cajas viene bien esto banda. Ahí les pongo el código. Por si nada más quieren copiar y pegar. Y no tengan que teclearlo. 50, 50. Igual está fácil banda. 50, 50, 93. Está facilito banda. Ahí nada más hagan control C, control V. O mantengan, copien y peguen. Vamos a ver banda. Ya tenemos el capitán cero. Nada más falta el kit, kit. Ojo, se nos unió otro banda. Déjenme hacerla entonces más grande de la sala. A ver, déjenme más que me salgo banda. No sé si sea... Bueno, obviamente no es el kit, kit. No creo que se ha cambiado de nombre. Discúlpenme por salirme. Déjenme hacer otra. Le voy a poner de 5 para... Por si alguien más se quiere unir. No va a estar batallando banda. El tercer mapa que aquí tiene que ponga. O lo dejo en aleatorio. Bueno, el tercer mapa voy a poner... No sé banda. Nomás por poner algo... Los Hot Wheels. Porque sí banda. Esto va a asegurarme el láser. Como primera ronda. Busquémoslo. Creo que vi los láser por esta zona. Aquí está. Láser. Número 1. Déjenme asegurarme el más que diga láser. Número 2. Creo que ya está banda el... Sí. El Tumblr Sacer, no. ¿Dónde está banda? Block Dash. Voy a dejarlo así de momento. Ok, vamos a poner templo. Busquémoslo. Ok, templo como último. Quiero quitar... ¿Cómo quito mapas banda? Creo que así los quito. Ok, discúlpenme. Vamos a ponerlos. Segundo era el... Block Dash. Quitamos este. Pongamos el Block Dash. Creo que así se ponen. Bueno, al menos aprendí algo bueno banda. Esto voy a quitar todos. Esto voy a poner nomás el de los rayos láseres. A ver, ya voy aprendiendo algo banda. Ya aprendí algo. Como dirían los sabios. Algo bien banda. Algo bien. Quitamos esto. Vamos a dejar el laser. El resto quitémoslo. Ok, ahora pongamos el templo. Si quieres... Como tú quieras, bro. Toma la sala. Ya va a estar listo. Pero como tú quieras, bro. Si quieres, haz la sala. Pero esto ya está, pues... Listo. Pero como tú gustes, bro. Como tú gustes. Aquí no hay problema. Ya saben que casi mi palabra para todo es como tú gustes. Así me abro muchos problemas. Ahí está banda de Laser Tracer. Voy a dejarlo para 10. Por si se llegan a unir más gente, banda. Más vale que sea una que falte. Ahí les dejo la sala. O si quieren hacer otra, pues no hay problema. Nos unimos a otra. Pero ahí está la sala, banda. Para quien le interese. Si quieren hacer otra, como les digo, no hay problema. Yo me salgo en mi uno, banda. Pero de momento hasta ahí lo dejo. 19, 27, 2. 19... A ver, 12, 92. 12, 92. 12, 92, 72. Ok, vamos a esperar que se unan, banda. Me siento muy mal por la otra persona que se unió. En serio, banda. No quería salirme, pero pues para que se puedan unir todos. Una gran disculpa para la otra persona. Una, como les digo, lo siento. I'm so sorry for that. Vamos a esperar si se quiere unir. Aunque como les digo, si me pasé de lanza. No hay que reconocerlo, banda. Ok, ya se unió. Vamos a darle. Creo que ya somos todos. Si alguien no se cansó de unir en la siguiente banda de tomos. Ahí lo voy a dejar con bots. Ahí para rellenar por si acaso, banda. Hay que recordar el orden de los mapas. El primero es el Laser Tracing. El segundo es la petición de Capitán Cero. El Dash. Y el tercero es, pues, por así decirlo, la final. Me gustaría que la tercera persona decidiera el tercer mapa. Pero de momento dejémoslo así. Igual el templo no está tan mal. Ahora con Ray Horacio. De todos modos, voy a intentar hacer los Proactive. Esa cosa como de no se manda a hacer el bailecito por abajo. Más o menos como algo así. Además que esto es un poco más complicado. Bueno, no hagan eso, banda. Eso que acaban de ver, no lo hagan. Entonces vamos a expectearlo. Aquí lo tenemos, banda, el Dino y el Capitán Cero. También hay que ver al Kit Kit. Ahí tenemos también el Kit Kit, banda. ¡Ojo! Tiene como muy veraniego, banda. El Capitán Cero. Bueno, obviamente como le digo, esta banda va a estar fácil porque son puros bots. Ya la siguiente va a ser un poco más complicada. Están, banda, el Kit Kit, el Dino y por último tenemos al Capitán Cero, banda. El Capitán Cero es el científico. Creo que el Kit Kit se cambió la skin. Vamos a conocer a Dino. Creo que era Kit Kit, banda. Y el Dino es el personaje predestaminado, en pocas palabras, banda. Se nota que sí son bots. Algunas personas, banda, se notan. Vamos a ver, banda. De todos modos, no le llevan tan mal. El Kit Kit ahí la lleva. El Dino también ahí la lleva, banda. Ahí tenemos nomás los movimientos que hace bien pro, que pro el pana. Y el Capitán Cero, banda. ¡Ojito! Ahora sí ya se viene la final en el templo. Oigan, está interesante esto porque realmente nomás puede quedar tres en la final. De los cuatro que hacemos nomás quedan tres. Yo me auto eliminé en la primera ronda porque en veces no tomo las mejores decisiones, pero no pasa nada. Pero vamos a ver, banda, quién gana esta ronda. ¡Ojo! Llevan todos, van a full a tope. No se la piensan ni dos veces. De momento, el Dino lleva la delantera. El Kit Kit va un poco más atrás. Capitán Cero ya perdió el ritmo, pero igual no pasa nada. Tú puedes, Capitán Cero, no te desanimes, bro. No te rindas, sigue luchando. De momento, el Dino ahí la lleva. El Kit Kit va rusheando. Va muy bien, banda. El Capitán Cero... ¡Ojo! Casi lo elevan. El Dino Dino ahí le lleva casi la... ¿Cómo se llama? Casi lo alcanza. El Kit Kit ya va ya por llegar. Capitán Cero está a punto de pasar a la siguiente zona. Ok, el Kit Kit ya está a punto de llegar, banda. Creo que a lo mejor... No, sí lo logra, banda. Ya llegó, banda, el Kit Kit. Muy bien jugado de parte del Kit Kit, banda. Lo logró. Muy bien, bro. Well played. Bien jugado, bro. GG. Saca otra vez los previews, banda. Qué pro, banda, qué pro. Muchas gracias por seguirme. That guión bajo banana. Muchas gracias, bro. Thank you. Thanks, bro. For follow. Thanks, bro. Thanks a lot. Si quieres unirte, bro. Aquí está la sala. Todos todos son bienvenidos. Ah, Dino. Bienvenido, Dino. Bienvenido, bro. Jugaste muy bien, bro. Llegaste hasta la final. Yo ni la primera ronda clasifique. GG, bro. Pero de todo modo, como digo, ambos jugaron muy bien. Aquí sigue la sala. Si alguien quiere hacer otra sala, pues no hay problema. Yo me uno. Pero de momento, esta es la sala para que quiera unirse. Pero muy bien jugado, Dino. Ahí es la banana. En serio, todos lo juegan muy bien, banda. Yo vi esos movimientos y juegan mucho mejor que yo, banda. La mera verdad. Hacen unos movimientos que no sé, banda. Son bien criminales, pero este estuflo bien criminal, banda. Hago una. Claro, bro. Si quieres hazla, no hay problema. Mientras les pongo un anuncio, nadie crea. Pero bueno, banda, pero bueno. Vamos a esperar, banda, en lo que hace la sala, el kit kit. No sé si quieran que le dé ya lo que la prepara o esperamos. Ustedes díganme si quieren esperar o que le dé. Yo hago pues lo que ustedes gusten y considere que sea correcto. Así que esperaré. De todos modos, como digo, yo no tengo prisa. Me puedo tomar las cosas con calma. Aunque se lo tengo con demasiado calma en peligro. Ahorita vienen a mi cuarto con una chancla y decirme. Lindego, ¿por qué no te duermes? Y un chanclazo, banda, me llevo en toda la face. Ok, bueno. Pues vamos a darle una banda nomás en lo que hace la sala. Vamos a tomar, como digo, a esperar. Me tomo a hacer la sala. Así tarda lo suyo. Acá son las 2 y 6. Aquí son las 11 y 6 pm. Sé que esto iba a ser las 12 am, bro. Pero, ¿qué pasa Capitan Zero? Si te va el sueño, bro. Es que yo también recuerdo que antes, en vacaciones. Pero porque jugaba videojuegos antes. De forma muy exhaustiva. Estando jugando desde la una a las dos de la mañana. Lo que provocaba que se me fuera el sueño. Y créanme. No me gusta dormir. Bro, tienes que dormir. Puedes terminar. A ver, no voy a decir cosas que no debería. Pero puedes terminar muy agotado. Física y mentalmente. Por así decirlo, bro. Tienes que dormir tus 8 horas. Y aprovechar las vacaciones. Yo en la universidad. Lo que más extrañé fue dormir 8 horas, banda. En serio. Además de comer comida rica. Extrañé las 8 horas de sueño. En la universidad. Nomás dormía 6 horas. Todos los días, banda. En casos muy extremos. Tenía que dormir nomás 4 horas. Cuando tenía que presentarme para los exámenes. Nomás dormía muy poco, la verdad, banda. Por eso yo ahorita mismo es un manjar, banda. Poder dormir 8 horas. Incluso duermo a veces 10 o 12. Quedarme de dormir 4 a 6 horas. Ya dormir 8 y 10. No sé, banda. Porque también dormir pocas horas puede hacer que te termines enfermando. ¿Qué tipo de enfermedades? No lo sé. Pero te puedes enfermar. Así que mucho cuidado con eso, banda. Siempre duérmanse sus horas. Nunca duerman poco. Duerman lo suficiente. Vamos a intentar esto, banda. Y se imaginan que hubiera salido para afuera, banda. Y por eso pues mucho cuidado. No, banda. No clasifico. Ay, de puro milagro me salvé. De puro milagrito, banda. Oigan, se imaginan. Yo que me hace que juego hasta peor que los bots. Fuera de memes, fuera de jajas. Todavía los bots son más pros que yo. Hasta aguantan más que la vez pasada. Vamos a sacar esta carita, banda, por si acaso. En serio, banda. Que pro con los bots. Aguantan demasiado. Esto hay que estar casi como al raspo. Que te puedes incluso caer. Bueno, banda. Ahí estamos en la final con los tres. De todo modo, yo creo que a lo mejor cuando terminemos la partida va a estar lista la sala. Y hablando de no dormir, banda. A mí se me fue el sueño antier, no ayer. Me dormí como a las cinco de la mañana o seis, más o menos. Porque para la una traté de dormir, pero no pude dormir, banda. Estuve como más de una hora intentando conciliar el sueño y eso fue complicado. Vamos a seguir a Capitán Cervantes, banda. XD Ahora, banda. Ojo con Capitán Cervantes, así se la rifa. Subamos. De todo modo, creo que va a ganar Dino, pero no pasa nada, banda. Sí, banda, ya llegó Dino. Pero igual se lo hizo muy bien el Pana, banda. El alias el Banana jugó muy bien. Muy bien jugado de parte de él. Well Play. Yo a menos voy a hacer el intento por pasar a la siguiente zona, aunque no llegue. De todo modo, al menos es el intento, banda. Eso es lo que cuenta, el levantarse. La vida va a ser que nos caigamos, pero en otro depende de cuántas veces nos levantamos. Muy bien jugado, Banana. Dino. Muy bien, bro. No sé si sea Dino. Yo le digo Dino por la uno, banda. Dinos. De uno o no. Cinco. Pero muy bien jugado, bro. Te la rifaste. Muy bien, bro. Muy bien. No sé si está ya listo la... ¿Cómo se llama? No sé si está ya listo la sala. Esperemos, banda. Bueno, muy bien jugado, bro. Muy bien jugado, Banana. Muy bien. Well Play. Ahí aprovechando para los de estos emoticones, banda. Ya nada más estoy a la espera que me den luz verde o me acepten los otros emojis, por así decirlo, banda. Me faltan que me acepten dos. Uno me lo rechazaron y otro creo que me faltó. Bienvenido RatBob22. Bienvenido, bro. Welcome. Bienvenido, bro. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. A ver, veremos si se une alguien más. Creo que no está el... El otro compañero. No recuerdo cómo se llamaba. Se me fue el nombre. Déjame buscar el nombre. El Kid Kid, banda Kid Kid. Vamos a darle mientras. Vamos a darle, banda, mientras. Estamos, pues no hay prisas. Podemos estar un poco más. No sé qué tanto tiempo. Yo creo que voy a estar a lo mucho unos 15 minutos más. Luego ya me voy a ir a dormir, banda. Luego se me va el sueño y pues... Está difícil, banda, cuando se te va el sueño. Es que... Esa vez que se me fue el sueño, antía, banda, fue demasiado feo. Fue horrible. Fue horrible. Realmente sí estuvo muy feo porque cerraba los ojos y no me dormía. Me ponía a ver música para dormir y no me dormía, banda. Intentaba la respiración. 4, 7, 8. Así tal cual, banda. Hay una vez de respiración que es como para bajar la frecuencia cardíaca y te de sueño. No me sirvió eso, banda. Eso que lo combiné con... ¿Cómo se llama? Lo combiné con... La música para dormir y no me ayudó. Ojo, el capitán. Si era, banda, qué pro. Lo que tuve que hacer para poder dormir, banda, fue simplemente acostarme, relajarme y tratar de dormir, banda, durante 2 o 3 horas de la 1. De plano, eran como ya las 5. Ya era más... Era noche, banda. Ya después de las 5. Como que no sé, banda. Dejé de pensar en eso y me quedé dormido. No sé cómo estuvo o cómo es que pasó o sucedió eso. Pero pues sucedió, banda. Y pues, ¿qué les digo, banda? ¿Qué les digo de eso? Por eso mucho cuidado con el tiempo que pasan en las redes o usando la tecnología que ponen que a veces se les vaya el sueño y pues eso no está chido, banda. Es complicado. Eso, como les digo, no se les decía a nadie que se les vaya el sueño. No es algo nada recomendado, por así decirlo, banda. Podrán pasar cosas para que se les vaya el sueño como que no. Y aún sigo un poco traumado, banda, de esa vez. Es que, imagínense acostarte, cerrar los ojos durante horas, no minutos, banda. Durante horas y no dormirte. Pero igual también creo que era la 478. ¡Exactamente, bro! La 478 consiste en respirar durante 4 segundos, agarrar aire, mantenerlo durante 7 segundos, y exhalarlo o soltarlo durante 8 segundos. Sí, bro. Es que yo, en plan, me puse a intentar de todo para dormir. Realmente, como les digo, eso de no poder dormir, banda, no se lo deseo a nadie. Está feo, banda. It's hard. It's difficult, bro. It's difficult. Vamos a seguir intentando esto, banda. ¡Lol! Se pueden poner bananas. Banda, no sabía eso que se podían poner bananas. ¡Aja! Que pro el ratap. Bueno, igual saltó el bloque, así que se la rifó, bro. Se la rifó. Pero qué pro, banda. No sabía que se podían lanzar bananas. Qué pro, banda. La mera verdad, qué pro. Giga pro. Oigan, ¿se imaginan eso, banda? Es que para algunos mapas iba a servirlo de saltar. ¡Miren! Miren cómo lo salta. Qué pro, banda. Este sí les sabe, banda. Este bro sí les sabe el ratabog, banda. Qué pro, banda. Qué pro, qué pro. Sé que yo siempre digo que pro porque realmente yo termino admirando con la gente con juego porque realmente hacen unos pro tips que yo realmente no entiendo, banda. Cómo hacen tantas buenas jugadas. Sé que sonará casi meme, banda, pero en realidad alguien respira y yo. Qué pro, qué pro, pero en realidad, banda. Ok, pudimos llegar. Yo creo que esto se nos va a poner más caótico. Los botes están muy fuertes. Los botes aguantan demasiado. Muy apenas clasifique de puro milagro. Espero que hayan clasificado el resto de panas. Ok, tenemos un player y quedé con... No, bro. Igual ya estaba difícil esta última ronda. No te preocupes. La próxima será la tuya. Estamos ya en la final. Creo que era con... El Dan, algo así. Ah, no. Era el ratabog y el Dino, banda. Vamos, banda. Vámonos, let's go. Oigan, se me cambió el nombre. Antes lo tenía como lindego y se me cambió otra vez a player. Está crazy esto, banda. Vámonos por aquí. Yo prefiero a lo mejor irme por lo seguro porque realmente eso se me complica hacerlo. Se me cae... Ya, banda, ya valió esto, pero igual me voy a esforzar aunque no voy a llegar. Mira la banda, allá anda. Creo que el otro lo veo como por allá, más o menos. Sí, allá andan como cruzando. Bueno, igual yo llego, banda, tarde, pero seguro. Subamos. De todos modos ya al menos no estoy llegando tan atrás. Antes no llegaba ni a esta parte. Pero igual ya voy aprendiendo un poco, banda. Aún me falta mejorar, pero un poco. Muy bien jugado de parte. Creo que ganó Dino o no me recuerdo el rata. Creo que el rata... ¡Ojo del ratabogos! Está ganando los prohibidos. Cerré el Stump Guys y volver a abrirlo. Tienes razón, bro. Se me fue la onda con eso. Igual lo voy a dejar para mañana lo de cerrar el Stump Guys. De todos modos no pasa nada si no me aparece mi nombre, banda. De todos modos no me preocupa. De todos modos a lo mejor puede que se complique o haiga como... ¿Cómo se dice? Como errores, por así decirlo, pero no pasa nada. Ahí les dejo el código para los que se quieran unir. 6, 4... Ok, 6, 4... 6, 12... 6, 4... 6, 12... 6, 4... 6, 4... 6, 12... 6, 4... 6... 6, 4... Sí, 6, 4... 6, 12, banda. Hay para los que quieran nomás copiar y pegar, banda. No se preocupen. Yo a veces entenderá que habrá gente que prefiera nomás copiar y pegar. Yo a veces también hago eso, banda. Cuando a veces ya estoy muy cansado. Ya no me pongo ni a leer. Nomás copio, pego y así mero, banda. Somethings. Vamos a darle. Vamos a ver, banda, quién gana ahora. Aunque la competencia está dura entre el Dan y el Ratbox. Bot. Rat. Algo así, banda. Era como una rata y un robot. Algo así. Recuerdo en el nombre. Ratbox. Creo que más o menos era Ratbox. Bueno, anda. Igual cualquiera que gane, banda, para mí es una victoria que no gane yo. Porque al menos nos divertimos todos juntos. Creo que sí, banda. Hay que disfrutar los tiempos juntos. Le tomo diálogos si viene la Navidad. Y aprovechen la Navidad, banda. Si tienen a sus padres, sus familias, sus abuelos, tíos, sus sobrinos. Lo que quieran. Disfruten, banda. Por desgracia, la vida es muy pasajera. En un abrir y cerrar de ojos puedes perder todo. Y puede que incluso por el trabajo y algunas obligaciones ya no se puedan reunir todos juntos. Así que tengan muchos en cuenta. Y aprovechen el tiempo mientras puedan, banda. El tiempo es demasiado limitado y a veces va demasiado rápido. O sea, me sorprende mucho eso. Quiero intentar hacer el de este, como no sé, banda. El de este salto que es como pasar por debajo de los rayos láser. Pero si ya sería tal jadearle demasiado. Y no creo poder llegar a ese nivel, banda. Porque he visto videos de gente muy pro, banda. Que le pasan por debajo de los rayos láser. Le bailan. No existe. No existe, bro. El de pasar por debajo de los rayos láser. No, bro. Viví una mentira toda mi vida. No va, no va, no. Va no abajo. No, bro. Yo pensé que había una forma de pasar por los rayos láser abajo. Bueno, me pareció haber visto. No sé si lo hayan cambiado. Pero antes, banda. Dejámoslo en antes, banda. O sea, puedes irte por abajo antes. O había visto unos clips. No sé si sean, no sé, banda. Cómo esté eso. Pero más o menos algo así recuerdo. Voy a utilizar la banana. Upsi. Está medio equis de banda esto. Ay, banda. Por andar, por andar, por andar haciendo las jajas. Ojo. Y cómo se pasará por abajo, banda. Creo que a lo mejor es por aquí. Rompamos. Y, pues, poca cosa, banda. Poca cosa. Y, pues, vamos a ver, banda. Yo creo que aquí no más van a poder llegar de los cuatro. Vamos a tener que... Uno no va a poder llegar, banda, de nosotros cuatro. Yo creo que esto va a ser entre Ratbox, Capitán Zero y el Dino. Creo que entre ellos tres se va a decidir la final. Yo no creo clasificar. Pero, pues, vamos a intentarlo, banda. A lo mejor llego de puro milagro. De puro milagro, como les digo. Esperemos que Capit... No, Capitán Zero. No te preocupes, bro. No te preocupes. La próxima va a ser la tuya, bro. No te preocupes. Unas se ganarán y otras se perderán. Vamos, Capitán Zero. Voy a intentar ganar por ti, bro. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. No te aseguro nada, pero lo voy a intentar. Esperemos que pase en esto. Ahora sí vayamos, banda. Vámonos casi a rushear. ¡No! Bueno, banda, casi. Vayamos. Ok, incluso se puede subir a ese. Pero ya ni modo. Hagamos esto. Vayámonos por esta zona. Saltemos esto. Saltemos esto. A ver, igual no estuvimos tan mal, banda. Igual aprendí algo nuevo. Puedo ahorrarme tiempo haciendo como el salto. Aquí esperemos. Hagamos el salto, banda. Igual les pude seguir un poco el ritmo. Igual de tanto intentarlo ya voy como agarándole la forma o la técnica. Realmente aún recuerdo cuando era realmente malo jugando al Stam Guys. De plano... No llegaba, no clasificaba ni nada, banda. Después fui intentándolo y mejoré un poco, banda. No al punto de ser un buen jugador. Pero sí al punto de jugar de forma... Decente o forma promedio. Bueno, déjenme escribirles el código mientras. Para el que quieras continuar. Yo creo que esta es la última que voy a jugar, banda. Para irme a dormir. No quiero que me llegue una chancla en mi cuarto. No sé, banda. Que me llegue un chancla en mi cuarto no está chido, banda. Ahí les dejo el código. Voy a esperar a que se unan para luego empezarla. Déjenme un momento en lo que se unen. Por cierto, banda. Recordando algo. Recordé algo. Bueno, ya lo olvidé. No, ya lo olvidé. Ok, yo lo acabo de recordar. Había unos videos que dejé pendientes. No de subir, pero sí de editarlos. Eran dos. Uno era como una review probando una aplicación. Y otra era un unboxing de un teclado y ratón. Que más o menos compré por menos de 15 dólares. Menos de 300 pesos, mexicanos. Estuvo bien, banda. 3 puntos... ¡Ojo, bro! Ya vas para los 5 cada punto, bro. Muy bien, bro. Ya casi vas a llegar a todos los puntos, bro. No sé con qué me vayas a sorprender. Pero bueno, banda. Esperemos que sea una buena sorpresa. Y no algo tan cardíaco, por así decirlo, banda. Vamos con esta banda. ¿Se imaginan que no clasifique en esta? A veces por las jajas no clasifico. Pero para andar desconfiado. ¡Ojo! El cat... Bueno, el de este ratbot. Anda con el puño, banda. Ojito, ojito. Habrá que tener cuidado. Bueno... XD, banda. ¿Se imaginan, banda, que me aviente para atrás? Estaría medio crazy eso. Vamos a aprovechar, banda. Ok, clasifique muy apenas. Tuve miedo. No le voy a mentir, banda. No tuve fe. No confié, banda. No tuve fe. Me faltó fe, banda. Me faltó fe. Y bueno, en especial navideña ya tengo una idea acerca de qué hacer o qué realizar. Se me subió el ping. No, bro. No te preocupes. A todos nos pasa lo del ping, así que te entiendo, bro. Oigan, se mueve de una forma muy abstracta. Miren como la velocidad que tiene para moverse. Se mueve más rápido de lo que pensaba. Es que... Miren esto, banda. Me recuerda casi como lo que se mueven los de Fall Guys. No sé. A ver, siento que me iba... Sentí que me iba a caer, banda. Por eso me medio callé. Tuve miedo. Pero sí, banda. Me sorprende mucho la velocidad que tiene. Se mueven de una forma muy rápida en cuanto a esto. Es que... Como sirve, banda. Van como corriendo, como si hubieran casi a la velocidad de la luz. Esto, banda. Me sorprende demasiado. Igual sirve para hacerme para atrás, luego para hacerme para adelante. Sirve mucho esto, banda. A ver, aquí hay que tener mucho cuidado de no... Que no nos pinche esto. Que a veces no es muy seguro. Subamos y nada más esperemos. Hay que intentar ganar una por Capitán Cero, banda. Hay que dedicarle la victoria. Nooo. Creo que no clasificó, banda. A ver, me parecería muy raro que no clasificara. Espero que haya clasificado. Si no, pues habrá que echarle ánimo para intentar, no sé, banda, llegar. Ok, sí están, banda. El ratbox, me digo. Me parecería muy raro que no clasificara. Bueno, banda. De todos modos, vamos un poco atrás. No pasa nada. Ahorita adelantamos. Pero llegamos de momento con orden, con tranquilidad, con calma. Esperemos. Ahora sí, vámonos a brincarle, banda. No llegué, pero ya ni modo. De todo, me falta calcularle un poco más la distancia para hacer los saltos. Mientras vamos a subir, banda. Aquí sí fue mi error, banda. No salté. Incluso voy a ver que puedo como que hacer estos saltos, por así decirlo, banda. Miren nomás el pana. Ya está hasta allá. Muy bien hecho de parte de él, banda. Sigamos con esto. Bueno, igual ya llegó. Muy bien jugado de parte de él, banda. Se la rifó muy bien. Muy bien hecho de él. ¿Sabías que el presidente de Rusia y Bielorrusia les felicitaron? A ver si... Ojo, el presidente de Rusia. No lo sabía, bro. Yo nomás escuché que un presidente de Qatar le había dado una túnica muy cara o algo así a Messi. Pero no había escuchado lo del presidente, bro. Eso sí es algo nuevo para mí, bro. Sí, bro. Eres muy pro. Juegas muy bien, bro. A ver cuándo me enseñas a jugar, bro. Pero sí, bro. Son muy pro ambos. El KitKat. El Capitán Cero. Y también el Dani. Sí, como el Dani. Se me fue el nombre, banda. KitKid. Dani. O Danios. Dinos, banda. Dinos. Se me fue la onda. Dinos y el Robot. Robot. Y el Ratbot, banda. Son muy pro todos. Juegan muy bien. Vladimir. Exactamente. El presidente de Vladimir Putin, banda. Muy bien jugado de parte de ellos. Yo hasta aquí voy a dejar el directo, banda. Me gustaría cargarme más tiempo. Pero tengo que ir a hacer la misión. No quiero que se me vaya el sueño. Y pues ya nos veremos hasta mañana. Creo que mañana voy a continuar con... Dead Island. O no sé si Youtuber Live. Por así decirlo, banda. Ya luego veré con qué continúo. Muchas gracias, Capitán Cero2Bami. Cuídate, bro. Que te vaya bien, bro. Descansa. Nos duermos hasta anoche. Trata de conciliar el sueño. De todo modo es dormir. Es importante. Pero ya veré mañana qué traigo. Quiero continuar también. Quiero terminar el... El Bully Escolar City. Quiero terminar como los complementos. Dormí bien. Gracias, bro. Tú también duermes bien, bro. Tú también descansa. Del Bully quiero terminar las misiones secundarias. Del Plantas Contra Zombies quiero terminar los minijuegos. Porque no los he terminado. Del Outlast quiero pasarme el DLC. Del Outlast 1. También me falta el Outlast 2. Es que tengo muchas series pendientes. El Unturner. Quiero avanzar un poco en la construcción de la casa. Y en obtener como las gafas de visión nocturna. El Death Island creo que ya lo mencioné. El Minecraft tengo varias series pendientes. El League of Legends. Quiero llegar a Challenger. Pero debería dedicarle mucho tiempo. Que por desgracia no tengo tanto tiempo, banda. Así que pues está complicado eso. Pero ya ni modo, banda. Intentaré hacer una agenda para poder... Qué onda, banda. Intentaré... Acordate. Sí, bro. Intentar hacerme... No sé si se quiere acordarte de que yo duerma bien. O acordarme de los juegos. Porque realmente tengo tantas series, banda. Que me faltan terminarlas. Realmente son muchas, las que me faltan por terminar. También el... El último Custom Night de... De... El último Custom Night, banda. También lo quiero terminar. Que tenemos que hacer la lista de las series... De Bedrock. No, banda. Si me pongo la serie de memoria de las listas de las series de Bedrock, banda. Bueno, no voy a acabar. Porque tengo... ¿Cómo se dice, banda? Muchas series hechas y algunas que no termino. Bueno, por ejemplo. Tengo dos de Bedrocks. Uno es con Sub y otro es en solitario. Y la de solitario nunca las termino. Siempre me la paso jugando con Sub, banda. Y pues... Poca cosa, banda. Poca cosa. Pero voy a intentar así organizarme. No voy a intentar jugar todos los Fire Nights at Freddy's. Cuando se dé la oportunidad, banda. Y... Le voy a irme al último Ultimate Custom Night. Porque realmente lo jugué y pues... Me terminé yendo muy mal, banda. En pocas palabras. Así que quiero antes jugar a los Fire Nights at Freddy's. Para entender cómo contrarrestar a los animatrónicos. Y no se me complique. Aquí cambian un poco las mecánicas. Pero bueno. Yo creo que ya fue suficiente charla, banda. Aunque de todos modos... Ya saben. Si quieren hablar, yo aquí los escucho. Cualquier persona puede hablar. Y no se tienen que preocupar. Digan lo que digan. Yo aquí seguiré. Para apoyarlos. Vamos. ¿Qué te parece si mañana medio día vemos bien? Estaría bien, bro. Vemos medio bien. Es que... No sé, banda. Es muy caótico todas las series. Se me hace que a lo mejor debería hacer una votación. A ver qué serie votan. Que quieran que continúe. Porque realmente, banda. En cuanto a series. No sé, banda. La Virgen es demasiado, banda. Demasiado. Pero bueno. Ya dicho esto. Muchas gracias a todos los que me acompañaron en este directo. Y la paciencia, banda. Ya nos veremos en el siguiente directo, banda. De todas maneras fue un buen directo. Jugamos con los subs. Vimos los pro tips. Del kit kit. Del... No. ¿Cómo era, banda? El dinos. El rat box. Rat robot. Robot rat. Algo así. Rat box. O el rat... Algo así, banda. Me he olvidado el nombre. Pero algo así, banda. Y el capitán cero. Todos jugaron muy bien, banda. Muy bien jugado de parte de todos. Y ya pues ahora de vivir, banda. Ya nos vemos todos. Hasta el siguiente directo. Cuídense, que descansen. Chao, Link. Se te quiere. También, bro. Se te quiere. Descansa, bro. Aproveche que ahora eres el nuevo moderador, bro. Para que me ayudes con el chat. Obviamente, cuando tengas tiempo, bro. No es necesario que estés en todos los directos. Simplemente, cuando tengas tiempo y puedas. Puedes intentar ayudarme un poco. Obviamente, como digo. Cuando quieras y puedas, bro. Si no puedes o no quieres, pues no hay problema. Te tomo. No es obligatorio que estés en todos los directos. Pero cuando tú puedas, bro. Bueno, bueno. Ya dicho esto. Tú también descansa, bro. Descansa. Haré lo mejor posible. No te preocupes, bro. Mientras de tu mejor intento, ya es más que suficiente. De todos modos, no todos tomamos las mejores decisiones. Pero bueno. Ya. Nos vemos, bro. Descansen todos. Que descansen. Hasta mañana. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Coman saludable, hagan ejercicio.